Hola, rojos enamorados de nuestro rey de corazones. ¿Cómo están todos? Espero que estén entusiasmados con las últimas novedades de Independiente. Hoy les traigo una información apasionante. Parece que Ricardo Zielinski, nuestro entrenador, no está del todo satisfecho con la plantilla actual y quiere reforzar el equipo con un nuevo centrocampista. De este modo, Independiente será aún más fuerte. Mientras Zielinski trabaja para mejorar la plantilla, el presidente del club está a punto de resolver algunos asuntos financieros, lo cual es estupendo para nuestro futuro. Ahora que el club se ha desinhibido, hay margen para buscar nuevos refuerzos. Y la noticia es que Zielinski quiere recuperar a un viejo conocido, alguien a quien dirigió una vez en Estudiantes de la Plata, el talentoso Fernando Suki. A pesar de las dificultades que atraviesa Suki en este momento, es blanco del interés de nuestro entrenador. Y aquí viene el pedido para todos los amantes de Independiente, para que esta noticia llegue a una más gente, les pido a todos que le den like a este contenido, ya que nos ayuda mucho. El club ya inició conversaciones con estudiantes para intentar traer a Suki a préstamo con opción de compra. Sin duda, su experiencia y capacidad serán un valioso aporte para nuestro equipo. Ahora toca esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones. Estad atentos a las noticias diarias del canal, Noticias de Independiente, para estar al día de todas las novedades y, al final, dejad vuestros comentarios y opiniones sobre este posible fichaje. Aplaudamos juntos el prometedor futuro de nuestro querido club. ¡Vamos, Independiente!